Una persona murió durante las morismas de Bracho cuando fue alcanzada por un rayo la tarde de este domingo. El accidente ocurrió a un costado de la carretera a Beta Grande en el momento que la víctima se hallaba sola. El hombre de alrededor 30 años, de acuerdo con las primeras investigaciones, recibió la descarga del rayo por la cabeza y murió instantáneamente. Algunas personas que se hallaban cerca se percataron y dieron aviso a las autoridades. La víctima no formaba parte de los integrantes de las morismas. Era de tez morena, vestía pantalón de mezclilla azul y camisa roja. Al momento del fatal percance, se encontraba sola en esta zona, alejada de donde se desarrollaban las representaciones. Personal de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar. Luego se dio aviso del fallecimiento a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que los peritos se presentaran a recoger el cuerpo. No se observaron familiares o conocidos que dieran información acerca del nombre del muerto, quien se encontraba en calidad de desconocido. El año pasado, durante la fuerte lluvia en las morismas, cuatro personas resultaron heridas por la caída de un rayo, mientras se encontraban en una casa de campaña.